¿Qué tal amigos? Jfrikis y Bohem, nos les saluda Rubén y hoy hablaremos de la WWDC 2022, la Worldwide Developers Conference, espero haberlo dicho bien, de Apple, que fue el día de ayer un evento a todo dar en el que Apple presentó los nuevos sistemas operativos de prácticamente todos sus dispositivos, presentó también los MacBook y muchas cositas más que hablaremos en el programa, pero obviamente el programa se va, digamos, a concentrar un poco más en iOS 16, que es lo que más nos compete. Así que empezamos rápidamente con este tema, el sistema operativo iOS va a actualizarse este año, obviamente como todos los años, esta vez toca la versión 16, la decimosexta versión del sistema operativo más seguro del mundo y va a haber un rediseño prácticamente brutal en lo que es la pantalla de inicio y esas son las novedades, la novedad más importante de iOS 16, creo yo, es la novedad visual. Por fin, por fin habrá cambios visuales, esa pantalla de inicio, en verdad, los iPhone ya tenía muchos años aburriéndonos un poquito porque en verdad es muy poco personalizable. Ayer vimos que la pantalla de inicio va a variar bastante y no solamente variar, sino que además nos va a dar la posibilidad, no muy al estilo de Android, de poder personalizarla de una manera a nuestro gusto, con diferentes colores, con diferentes tipos de letra. En realidad va a ser una cosa muy bonita, al menos lo que hemos visto en las imágenes que nos presentaron en el evento de Apple. Así que ese tema está muy interesante, qué bueno que finalmente iOS esté pensando más en ese tema de la personalización. Yo creo que es un paso adelante muy importante para este sistema operativo. Por otro lado, también hay una mejora en las notificaciones, va a haber, digamos, una reducción, incluso un poco mayor de la que ya había antes. Recordemos que al principio, en las primeras versiones de iOS, las notificaciones eran un tema que mucha gente cuestionaba o criticaba porque en verdad no tenían ningún orden. Después, con el pasar del tiempo, se fue eso ordenando. Hoy en día las notificaciones de iOS son mucho más ordenadas, se autoclasifican y es más sencillo gestionarlas. Aún así, sigue estando en desventaja con respecto a Android, por ejemplo. Pero ahora Apple está apostando por reducir aún más las notificaciones y ponerlas hacia abajo, lo más abajo posible de la pantalla para que no se pierda el diseño que has creado de tu pantalla de bloqueo. Ojo, es la pantalla de bloqueo lo que va a variar. No sé si dije de inicio en un principio, lamento. Es la pantalla de bloqueo lo que va a ser, digamos, modificable, completamente modificable respecto a iOS 16. Y estas notificaciones nuevas van a simplemente aparecer en la parte de abajo con la opción de poder ocultarlas y poder verlas más adelante. Si es que no quiere simplemente en ese momento ver las notificaciones. Así que está muy interesante. Apple está apostando por, básicamente, el minimalismo más extremo. Simplemente quiere que aparezca tu pantalla tal y como tú la diseñaste. Y en un plano mucho menor, las notificaciones que antes, por cierto, ocupaban más parte de la pantalla. Prácticamente se plantan al medio y comienzan a extenderse de arriba hacia abajo. Así que vamos a ver qué tal. De todas maneras, todo esto que estamos viendo es por ahora teórico. Cuando lleguen las primeras betas, seguramente se va a poder ver con mayor detenimiento cómo funcionan estas nuevas notificaciones en la pantalla de bloqueo de iOS 16. Respecto al modo de concentración, también veremos algunas mejoras. Podemos poner una pantalla de inicio para cada modo de concentración. De forma que al entrar a esa pantalla de inicio, directamente activaremos ese modo. Además, estos modos se han actualizado con diferentes novedades, obviamente visuales y todo. Así que también es interesante el modo concentración. Respecto a los mensajes, recuerden que Apple siempre está intentando. Bueno, intenta desde hace mucho tiempo, pero no sé si podrá. Pero está intentando desde hace mucho tiempo que la gente use más la aplicación de mensajes que otras aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Telegram, por ejemplo. Que son las más, digamos, populares del mundo, ¿no? Así que con el pasar del tiempo, ha ido mejorando cada vez más el tema de los mensajes. Y ahora vamos a poder ver tres mejoras más para esta aplicación de mensajería. Como por ejemplo, editar mensajes, borrar mensajes y también poner mensajes no leídos para verlos más tarde. Son tres cositas que ya tenían otras aplicaciones, pero que ya los tienen también mensajes de Apple. Pero recuerden que mensajes de Apple es una aplicación muy interesante porque permite la comunicación directa entre iPhones, ¿ok? Entre iPhones y incluso entre iPads también, sin necesidad de contar con, digamos, un plan de datos respecto a, digamos, de contar con un plan de mensajería de texto, ¿ok? Es solamente contar con internet y con internet ya simplemente puedes mandar mensajes por ese medio a cualquier iPhone o iPad del mundo. Es muy interesante esta aplicación. Lamentablemente, al menos en mi país, no es muy utilizada. Se prefiere más usar la aplicación de WhatsApp y Telegram, por supuesto, con justa razón porque son las más utilizadas del mundo, ¿ok? Sigamos. El dictado. Mucha gente usa el dictado para mandar mensajes, para escribir correos. Bueno, resulta que ahora Apple está mejorando muchísimo el tema del dictado porque va a reconocer mucho mejor nuestra voz e incluso va a reconocer emojis. Si dice, por ejemplo, oye, hazme un emoji de un tipo guiñando el ojo, pues te va a hacer el emoji del tipo guiñando el ojo, ¿no? Es básicamente eso. Así que va a estar muy chévere esa opción de dictado. Otra mejora que ha habido es el light text en texto. Recuerden que esa función ya había llegado, pero para fotos, ¿ok? Básicamente, el sistema reconoce los textos dentro de la foto para que puedas gestionar ese texto y pegarlo donde tú quieras o simplemente puedes leerlo o separarlo de la imagen, ¿ok? Esta vez el light text se podrá también hacer en video. Otra mejora es en el tema de los mapas. Aunque este tema de los mapas en realidad por ahora no ha llegado mucho a Latinoamérica. Es más que todo fijándose o fijado en Estados Unidos. Pero sí, está habiendo mejoras para las tiendas en el tema de mapas, tanto visualmente como en precisión. Otra cosa que mejora también es la aplicación de familia. Apple ha mejorado cuentas para niños y además va a poder ser más fácil de configurar para los padres. iOS también incluye una mejor forma de compartir fotos con familia a través de iCloud Photo Library, que es básicamente un álbum de fotos en la nube en la que va a poder acceder toda la familia como se hace, por ejemplo, en Google Fotos. Así que eso va a estar también muy interesante. Y eso que viene es sí bastante importante, particularmente importante porque se ha fundado un nuevo estándar llamado Matter, ¿ok? Matter M-A-T-T-E-R. Asunto, problema, no sé, según cómo lo quieras interpretar. A ver, este nuevo estándar básicamente va a servir para que diversas aplicaciones o compañías del mundo puedan fabricar, gestionar, configurar, como quieran llamarlo, accesorios que sean compatibles con los iPhones. O sea, por ejemplo, si Xiaomi hace un producto con unos audífonos y ese audífono cuenta con el estándar Matter, quiere decir que va a ser perfectamente compatible con el iPhone. Ahora, ¿esto podría ser útil? Sí. De repente, para esas empresas que buscan hacer dispositivos, accesorios para los certificados para Apple o para los iPhone, pueda ser más sencillo, digamos, estandarizar eso. Y, por supuesto, también me imagino que tendrá que haber un pago a Apple para tener esa licencia. Entonces, digamos que va a haber ahí una ganancia para la manzana, porque obviamente todo esto lo sea para ganar. Y también para nosotros, si queremos algo que esté ya completamente certificado para usarlo con dispositivos de iOS. Así que creo que esa puede ser una muy buena, por ejemplo, una muy buena jugada de cara a que en un futuro, probablemente el próximo año, los iPhones vendrán, por ejemplo, con cargadores de tipo C. Entonces, de repente, habrá muchas empresas que van a hacer cargadores de tipo C, especialmente para iPhone. Y seguramente, pues, ahí pondrán el estándar Matter para que se pueda saber y entender que ese dispositivo o que ese accesorio está hecho para los iPhones. Así que está muy interesante. Un montón de empresas han metido eso y ya están trabajando en ello. Así que vamos a ver qué tal es. También hay mejoras en CarPlay, que es una cosa que a mí no me compete porque no tengo car. Y, finalmente, también hay mejoras en Wallet con el tema de los pagos. Ahora, pues, va a tener un propio sistema de pago con el cual vas a poder vivir en cuotas. Eso, por ahora, va a estar solamente en Estados Unidos y, próximamente, llegará, pues, a nuestras ciudades latinoamericanas, a nuestras ciudades un poco más marginales, ¿no? Ahora comentemos, hablemos de qué dispositivos van a recibir iOS 16, ¿ok? iOS 16 va a llegar para todos los dispositivos iPhone a partir del iPhone 8. ¿Qué jugada es esa? Pues, simplemente, la jugada que, digamos, que era evidente. Porque ya los iPhone 7 y 7 Plus ya tienen mucho tiempo en el mercado. Tienen ya 6 años, cumplirán este año, 2022, pero fueron lanzados en 2016, ¿ok? Por tanto, ya han recibido bastantes actualizaciones y ya no van a recibir más. Aún así, hay un poco de polémica. ¿Por qué? Porque iOS 15 sí llegó, por ejemplo, para los iPhone 6S, ¿ok? 6S Plus, 6S, para el iPhone S de primera generación. O sea, iOS 15 es la última actualización que estos dispositivos iban a recibir y la recibieron, ¿ok? Entonces, lo que más o menos marcaba la jugada era que iOS 16 sacara ya a los iPhone 6S para abajo y se enfocara en los iPhone 7 hacia arriba. Sin embargo, Apple decidió sacar del camino al iPhone 7 para sentarse ya en los iPhone 8 en adelante. Recordemos que el iPhone 8 fue lanzado en 2017 junto con el 8 Plus y junto con el iPhone 10. Por tanto, ojo, por tanto, es probable, es probable que el próximo año el iPhone 10 y el iPhone 8 Plus y el iPhone 8 dejen de recibir actualizaciones de sistema operativo. Es probable, probable, como también es probable que, como se hizo con el mismo iOS de 14 a 15, se pueda simplemente decir que los que recibieron iOS 16 también recibirán 17. Pero igual los pongo en alerta para que vayan tomando en cuenta que hay una posibilidad de que su iPhone 10 de toda la vida, el hermoso iPhone 10 tan futurista de él, pueda quedarse sin actualizaciones el próximo año. Entonces, ojo con eso que ya este año Apple está sacando de camino al iPhone 7 y iPhone 7 Plus, que eran aún considerados iPhones bastante vigentes, ¿no? Incluso mucha gente ha recomendado comprar el iPhone 7 y el iPhone 7 Plus en estos últimos dos años porque se suponía que iban a recibir aún actualizaciones de sistemas operativos, pero ya confirmadísimo que el iPhone 7 y 7 Plus se quedan en iOS 15, ¿ok? ¿Eso quiere decir que les va a faltar soporte, que no van a funcionar, que van a morir? No, 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 no. Simplemente quiere decir que no van a recibir actualizaciones completas de sistemas operativos, sino solamente van a recibir seguramente parches de seguridad hasta, no sé, en uno o dos años más, y de ahí, chao. Y ahí termina su ciclo de actualizaciones, pero seguirá funcionando pues hasta que el procesador lo diga, ¿no? O hasta que la vida lo diga, o hasta que Dios quiera, como se dice también, ¿no? Así que vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. A mí me parece que la jugada es un poco arriesgada porque si hay gente que por ahí ha estado comprando, por ejemplo, iPhone 7, iPhone 7 Plus, porque pensaban que aún tenían para un par de datos más de actualizaciones, pero bueno, ya está. Apple lo decidió y lo ha dejado de lado, ¿ok? Así que ya saben, iOS 16 va a partir del iPhone 8 hacia adelante, lo cual, como dije hace un momento, deja abierta la posibilidad de que iOS 17 ya no actualice los iPhone 8, 8 Plus y iPhone 10, ¿ok? Como también podría ser que lleguen a iOS 17. Vamos a ver qué sucede. A nivel, si hablamos de esto, a nivel de años que han pasado, pues creo que sí, ¿no? Es bastante entendible porque los iPhone 7, como dije, son lanzados en 2016. Entonces, sí, pues, ¿no? Ya han pasado seis añitos, seis añitos en los que esos iPhone 7 y 7 Plus sin duda han sido los grandes compañeros de mucha gente en el mundo. Yo también los he podido tener y eran dispositivos tremendamente confiables, tremendamente funcionales, de excelente rendimiento y que, pues, yo no tengo nada que reclamarle o no tendría nada que reclamarle a Apple, pues, este, si ya deja de actualizarlo, ¿no? Pero el problema es que Apple nos ha mal acostumbrado y hasta el año pasado, pues, se actualizó un iPhone 2015, imagínense que es el iPhone 6S. Entonces, yo esperaba, al menos, que este año todavía sí contaran con el iPhone 7, ¿no? Lamentablemente, pues, para los que tienen ese iPhone, no tendrán iOS 16. Insisto, es una decisión que a mí me parece más o menos esperable, coherente, pero que mejor tendrá que ver con algo técnico, que de repente las cosas que está metiendo Apple en iOS 16, que por lo que hemos visto son bastantes, probablemente no lo soporte el chip A10 Fusion, así que es probable que sea por eso, ¿no? Porque recuerden que los iPhone 7 y 7 Plus tienen el A10 Fusion, ¿no? Bueno, gente, eso ha sido todo por hoy. Si por ahí hay algo más que comentar, lo haré seguramente en otro programa, en otro episodio de Frikis y Bohemios. Conmigo ha sido hasta aquí. Les mando un gran abrazo. Adiós.